El alcalde Hugo Gergelén se encuentra cumpliendo agenda en el continente asiático con el propósito de sellar alianzas estratégicas para atraer la inversión de recursos con el ánimo de generar ingresos y progreso en Montería. El embajador Alejandro Peláez recibió con hospitalidad al mandatario monteriano, quien aseguró estar listo para las 13 sesiones de trabajo que tendrá por estos días en los que visitará tres ciudades para aprender las experiencias más significativas que hacen de Corea del Sur uno de los países líderes mundiales en innovación y tecnología. Hay que destacar que la agenda fue preparada en estrecha consulta con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y en colaboración con socios estratégicos tales como el Banco Interamericano de Desarrollo, ProColombia, Asocapitales y la Organización Internacional WeGo.